Hola y bienvenidos a este video. En este video quiero hablar sobre Paraguay y por qué nosotros hemos decidido mudarnos de Tenerife a Paraguay. Tenerife pertenece a Islas Canarias y hemos vivido ahí 19 años. Es un sitio maravilloso con el mejor clima del mundo, donde hay montañas y mar muy cerca. Acá es muy bonito vivir ahí y nos ha encantado vivir ahí y todavía nos gusta mucho la isla, pero hemos decidido mudarnos de Tenerife a Paraguay. Y esto porque hemos encontrado aquí en Paraguay una propiedad que tiene más de 200 árboles frutales y en total son alrededor de 300 árboles. No todos son frutales. Algunos dan solo flores. Por ejemplo, en primavera tienen unos flores amarillos muy bonitos o flores rojos. Y es una naturaleza que está alrededor de la casa donde vivimos y nos encanta mucho la vida aquí. Quiero enseñar un poco la propiedad para que vean, para que tengan una idea qué se puede encontrar en Paraguay. Y aquí hay mucha agua también. Si miramos desde el satélite al país Paraguay, que está en el centro de Sudamérica, ahí veremos que se ve verde. Entonces hay bastante agua. Aquí también hay mucho verde. Ha llovido hace dos días, un día entero, y se ha llenado el pozo. Y no solo el pozo, sino que la tierra está bien empapada de agua. Y voy a mostrar un poco los frutales que tenemos. Todo el año tenemos frutas. Todos los días del año. Hay frutas de verano, fruta de invierno, y entre estos dos, verano e invierno, hay frutas que también están ahí en los árboles siempre. No hay un día del año que no tenemos frutas en los árboles. Y esto nos encanta mucho. Nosotros, mi esposa y yo, somos casados ya más de 33 años. Y nos encanta mucho comer fruta y verdura. Y además de los árboles frutales, hemos plantado otros arbolitos de fruta que no tenemos. Pero también una huerta. Que ahora, después del verano, ya es otoño ahora y dentro de poco va a empezar el invierno. Bueno, aquí el invierno es bueno con nosotros, el clima. Me refiero a que no hay nieve, no hay grados así de cero, bajo cero, para que se haga hielo. Y entonces todo el año podemos sembrar. Solo que en verano es un poco más caloroso. He hecho un video sobre el verano, como es el verano en Paraguay. Y al final de este video se va a ver algunos videos que yo he hecho en español sobre Paraguay. Y le invito a suscribirse al canal porque yo voy a traer mucho más información en español también sobre Paraguay. He hecho en varios otros idiomas, que yo hablo cuatro. Pero en español lo he dejado un poco atrás y entonces he decidido hacer más videos en español también. Porque hay mucha persona interesada que también vienen de otros países que hablan español, pero vienen a Paraguay. Paraguay es un país que te da muy fácil la residencia. No es complicado en conseguir la residencia. Y yo soy una persona que ayudo a otros a conseguir la residencia. Y sobre esto también voy a poner un video al final de este video en un rincón. Van a ver una entrevista con un cliente mío que habla español. Y que él decidió pedir la residencia en Paraguay a través de mi ayuda. Aunque él habla español y podría, si con mucho más trabajo, hacerlo él solo. Bueno, voy a empezar a andar por aquí, enseñar algo de la propiedad. Y les invito a suscribirse a este canal porque voy a traer mucho más información sobre Paraguay. Un país que me encanta. El quinto país de nuestra residencia donde nosotros tenemos una vida feliz. Así que vamos a mirar, a ver qué nos da esta propiedad. Bueno, aquí se ven las mandarinas que están cayendo algunas hacia abajo. Todavía no están maduras. Y estos son otros arbolitos que todavía no tienen frutas. Aquí hay otro árbol con mandarinas. Y estos son manzanitas que ven que empiezan a salir. Todavía no son rojos, pero se ponen rojos. Y aquí hay algunos pomelos o grapefruits. Son dos árboles aquí. Luego hay 37 árboles de mango que dan frutas. Dos de ellos son diferentes, como este, por ejemplo. Este aquí. Y hay otro más para allá, que son estos injertados. Ahí he plantado, por ejemplo, este. Es un zapote. No sé si conocen. Es una fruta que nosotros no conocíamos, pero la hemos conocido en Tenerife. Y he traído desde ahí la semilla. Y ya creció bastante. Así que en un año o dos nos van a dar frutas también. Aquí hay unos guayabos. Que guayabos tenemos entre 15 y 20 árboles. De estos dos hemos comido bastante. Y por ahí hemos plantado otros. Esto le dicen mora. Aquí. En Paraguay. Por ahí hay otros guayabos. Y varios otros. Hay palmeras que no dan frutas. Pero este árbol tiene menos de un año. Que hemos plantado la semilla. Y ahora tiene flores. Estas flores. Vamos a ver qué frutas da. Este árbol tiene menos de un año. Y ya veremos. Estoy curioso. Qué vamos a recibir de este árbol. Luego aquí mi esposa está sembrando. Ha sembrado ya. Y han salido rabanitos aquí abajo. Luego aquí hay flores rojos. Y estos son los mangos. Hay como 33 árboles grandes de mangos. Y hay dos casas aquí. En una vivimos y en la otra alquilamos una habitación. Luego ahí tenemos del pozo que hay un vaso bastante grande. Con mil litros. Donde el agua está viniendo desde el pozo con una bomba. Se llena de agua y luego viene a la casa. Y voy a enseñarle otros árboles. Aquí hay dos nispereros que ya tienen flores y en la primavera nos van a dar frutas que ya hemos comido de ellos. Aquí hemos plantado maracuyas que son muy pequeñas pero vamos a ver cuando dicen que no tarda mucho en dar frutas. Y aquí se ven pomelos que tenemos más de 40 árboles de pomelos que vamos a ir a otro sitio donde hay más. Aquí se ve nuestra hijita pastora alemana. Y aquí hay mandarinas. Otros árboles de mandarinas que están detrás en otro sitio de la propiedad. Aquí se ven cayendo al suelo y aquí se ven en el árbol mandarinas que están más maduras que aquellas que se ven en el primer árbol que he mostrado. Luego aquí son bastante pomelos y limones. Aquí hay otro árbol con manzanitas. Esos rojos que se ven ya son buenos para comer. Y aquí se ven los pomelos caídos al suelo. Bueno, no hemos llegado a recogerlo pero nosotros lo recogemos esta mañana. Ya hemos comido varios pomelos, mi esposa y yo. Y hay otros árboles aquí, como se ven. Otro limonero. Y aquí hay dos duraznos. Que ya han empezado a tener flor. Aquí hemos puesto en verano los mangos rotos. Y ya salen unos árboles solos. Estos que se ven ahí. Han salido y los voy a llevar de aquí y los voy a plantar en otro sitio. Estos son los limones de aquí, de Paraguay, que son como mandarinas de color. Pero estos son limones. No son, como conocemos nosotros, no son amarillos los limones, sino así de color como mandarina. Y aquí hay bananos, o plátanos, como le llaman en Canarias. Hay bastante de ellos, pero tienen que crecer. Le vamos a poner abono y le vamos a ayudar a crecer. Aquí hay un aguacatero, este, que está creciendo bien. Y aquí hay unos guayabos. Y aquí hay otro aguacatero grande, este que se ve aquí. Y aquí tenemos unas papayas, que son muy altas. Tenemos que plantar más. Hemos plantado algunos. Por ejemplo, algunos salen solos. Esto es otra platanera. Aquí hay muchas batatas. Y este es un papayo que salió solo, que no hemos plantado nosotros. Lo que se ve aquí. Bueno, cayó la semilla desde arriba. Y veo que arriba se van a hacer otras frutas. Aquí hay otro pomelo. Otro papayo alto que era. Y aquí vemos otros dos papayos que han crecido bastante. Estos dos. Y aquí hay otro papayo que salió. Papayo o papaya, ya veremos lo que es, si es macho o hembra. Pero están creciendo bastante. Limones tenemos todo el tiempo del año. Y hay como 10, 15 árboles. Por ahí hay también, por ahí. Y quiero mostrar otro árbol que en Tenerife le dicen jabuticaba. Aquí vemos el jabuticaba y que las frutas empiezan a madurarse. Ahora lo veo la primera vez que se maduran la segunda vez. Esta es la fruta de jabuticaba. Y ya se me cayó una. Esta es la fruta. Y crece directamente en el árbol. Y nos encanta. Mi esposa y yo ya hemos comido otra vez cuando se han dado hace unos seis meses posiblemente. Y ahora veo que de nuevo se hacen. Y hay como tres árboles más en otro sitio. Bueno, he intentado mostrar un poco de la propiedad que nos encanta y que nos hace la vida feliz. Nosotros sí trabajamos en la huerta y hacemos mucho, casi todo solo. Tenemos una pera pastora alemana, que creo que la han visto ahí, una perrita que ya tiene 14 meses y que está guardando la propiedad. Y si alguien tiene preguntas o sugerencias, me puede contactar en los datos que dejo en la descripción del vídeo. Puede ser en WhatsApp, Telegram, Signal o email. O puede escribir en los comentarios y yo voy a contestar cuanto antes. Gracias por suscribir al canal y por mirar los vídeos. Les deseo a todos una vida mejor.